¡Prepárate para viajar con nosotros al futuro del empleo! Un futuro marcado por la tecnología, donde el elemento clave para la sostenibilidad de las organizaciones será, cada vez más, el talento. Un mundo en el que la creatividad, la flexibilidad y la capacidad para aprender o Learnability cobran especial importancia. Un futuro que es presente, un futuro que ya está aquí. Vivimos en una realidad que evoluciona tecnológicamente día tras día, multiplicando las oportunidades de nuestras empresas. Donde el desarrollo continuo y la velocidad con la que aprendes y te adaptas al cambio, es un verdadero factor diferencial. Para saber qué nos depara el futuro del empleo, nada como definirlo. Ayúdanos a escribir el futuro. Impulsar el mundo del empleo está en tus manos. Manpower Group, powering the future of work.